Aquí estás, donde vas, ya no puedes detenerte, si estoy loco por tenerte, como lo ibas a ver, si estoy loco por tenerte, que te vería otra vez Aquí estás, donde vas, ya no puedes detenerte, si estoy loco por tenerte, como lo ibas a ver, si estoy loco por tenerte, que te vería otra vez Si estoy loco por tenerte, tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien, yo tengo miedo de que me guste, y que vaya enloquece Te hablo en serio, ay no estoy jugando, tanto tiempo pasa en nada Aquí estás, donde vas, ya no puedes detenerte, si estoy loco por tenerte, como lo ibas a ver, si estoy loco por tenerte, que te vería otra vez Si estoy loco por tenerte, tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien, yo tengo miedo de que me guste, y que vaya enloquece Te hablo en serio, ay no estoy jugando, tanto tiempo pasa en nada Aquí estás, donde vas, ya no puedes detenerte, si estoy loco por tenerte, como lo ibas a ver, si estoy loco por tenerte, como lo ibas a ver, si estoy loco por tenerte, que te vería otra vez Yo te hablo en serio, ay no estoy jugando, tanto tiempo pasa en nada, estas ganas no me aguanto, y yo que tú me escribes, yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa, no le hago caso a esas cosas, dime que estás pasando, me tienes como un loco, soy un loco enamorado Aquí estás, donde vas, ya no puedes detenerte, si estoy loco por tenerte, como lo ibas a ver, si estoy loco por tenerte, que te vería otra vez Estoy loco por tenerte, tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien, yo tengo miedo de que me guste, y que vaya enloquece Te hablo en serio, ay no estoy jugando, tanto tiempo pasa en nada Quiero saber cuánto me vas a insistir, y hasta dónde llenarías por mí, siento mucho la espera, pero no va a la pena cuando te estoy besando Y la manera que te mueve es así, yo que lo uno me voy a derreter Sabes que soy buena, por no que yo te esquiva y me sigues deseando Aquí estás, donde vas, ya no puedes detenerte, si estoy loco por tenerte, como lo ibas a ver, si estoy loco por tenerte, que te vería otra vez Si estoy loco por tenerte, tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien, yo tengo miedo de que me guste, y que vaya enloquece Te hablo en serio, ay no estoy jugando, tanto tiempo pasa en nada Aquí estás, donde vas, ya no puedes detenerte, si estoy loco por tenerte, como lo ibas a ver, si estoy loco por tenerte, que te vería otra vez Si estoy loco por tenerte